Era tan feliz, pero de pronto el cuento de hadas Me dejó una cicatriz que no se borrara con nada Ya que perdí a mis padres en un trágico accidente Se fue con ellos mi sonrisa y mi felicidad Y tuve que hacer frente a la vida siendo valiente Para poder sobrevivir con esta soledad En orfanato conocí a grandes amistades Que pasaron como yo penurias y dificultades